Hola, hola. Si tú estás vendiendo en línea y no sabes cómo sobresalir sobre la competencia, necesitas quedarte viendo este video. Mi nombre es Ana Andrea de AnaAndrea.com y hoy te voy a dar cuatro tips que te van a ayudar a sobresalir de los demás. El tip número uno es, debes ser auténtico. ¿Cómo así, Ana? Lo fake, lo que es pretender que tienes o que eres o que haces cosas que no son ciertas, pues ya no funcionan. Así que ser auténtico realmente nos favorece a todos. Te favorece a ti, me favorece a mí. Yo solo quiero atraer personas que quieran escuchar mi mensaje. Ser auténtico es posible. Cuesta un montón de trabajo de desarrollo personal, mental, de buscar interiormente realmente quién eres, encerrar la brecha entre lo que quieres que la gente crea de ti y lo que realmente eres. Pero la buena noticia es que no existe nadie más como tú. Mostrarte al mundo como tu verdadero ser, vas a tener muchísima ventaja si eres de esa manera. Porque a la larga, pretender no funciona. Nadie le gusta a la gente fake. El tip número dos para sobresalir en línea es, tener una marca personal con un mensaje claro de cómo le ayuda a tu audiencia tu marca. Por ejemplo, mi marca te ayuda a ti a que te vuelvas un líder irresistible porque yo te puedo ayudar a diseñar estrategias de marketing de atracción en línea. Sistemas que te van a ayudar a ti a que atraigas a los prospectos ideales y dejes de perseguir. ¿Verdad? Y parte de mi marca es que yo soy irresistible, yo atraigo a los prospectos ideales y yo te voy a enseñar a hacer lo mismo. Tú tienes como cinco segundos para hacer la impresión número uno en las personas. Y si no quieres que reboten de tu video, que se vayan, que se queden viéndote como tú me estás viendo todavía a mí, gracias por verme, te aprecio muchísimo. Recuerda suscribirte al canal, las notificaciones, compartir con tus amigos que son emprendedores y necesitan crecer en línea. Las personas no solo van a ver de qué se benefician con seguir tu contenido, sino que si tu contenido es coherente con lo que dices que eres. Eso va con el tip número uno, ¿cierto? De ser auténtico. Entonces, ¿estás viviendo realmente lo que dices que haces? El paso número tres de cómo sobresalir entre la competencia es que debes de tener un diseño profesional. Debes de tomarte fotos profesionales, debes de tener una estrategia de contenido, debes de hacerlo intencionalmente. Si tú no eres intencional con lo que publicas, entonces vas a estar por todos lados. Vas a estar del tingo al tango, como dicen en mi país. Yo soy del Salvador y para allá y para acá. Y la gente no va a saber si debes seguirte o no. Pero necesitas tener un estilo, necesitas enseñar tu cara, necesitas tener un plan de acción con un diseño completamente profesional. El tip número cuatro es que debes de ser consistente. Como la canción, No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, siempre sigue. ¿Por qué? Es necesario que tu audiencia te encuentre. Que siempre estés ahí para ellos. Porque así van a confiar en ti. Y cuando confían en ti, van a comprarte. Esos son los pasos de cómo sobresalir entre la competencia en redes sociales. Recuerda hacer todos estos pasos a diario. Y tener un mensaje claro, sé claro, sé claro. Es importante porque cuando hay claridad, hay ventas. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Ana Andrea, la Irresistible Latina. Y si te ha gustado este contenido, recuerda suscribirte y darle click a la campanita para las notificaciones que todas las semanas estamos creando contenido para ayudarte a desintoxicar tu mente y crecer tu negocio con estrategias de marketing de atracción en línea en este canal todas las semanas. Así que no te lo pierdas. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Chao, chao, chao.